¿Qué es la eficacia? Bueno, ustedes saben que cuando investigamos para poder aprobar una nueva vacuna, se desarrollan lo que se llaman ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos tienen una serie de etapas, cada una con sus características, y de esos ensayos surge un parámetro que es lo que llamamos eficacia. ¿Qué es la eficacia? Básicamente es qué tan exitoso fue ese producto, en este caso una vacuna, en prevenir lo que se supone que debe prevenir. En este caso se trata de la infección por el virus de SARS-CoV-2. Esto puede significar la infección con síntomas, es decir, yo estoy enfermo de SARS-CoV-2 y tengo síntomas compatibles con la enfermedad, o puede ser tener la infección pero no saber que estoy infectado, que son los asintomáticos que todos habrán oído ya en televisión. Entonces las vacunas lo que previenen y medimos su eficacia es en reducir la probabilidad de enfermar o de infectarse principalmente por el virus de SARS-CoV-2.